Apenas un mes vivieron en estos edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela los seis integrantes de la familia Urbano que fueron asesinados la madrugada del domingo 26 de abril en Ocumare del Tui. Después de soñar toda su vida con tener una casa, celebraban la asignación de cuatro apartamentos en el urbanismo Lomas de la Guadalupe. Pero en solo minutos un grupo de desconocidos con quienes habían intercambiado algunos tragos apagó la alegría con una lluvia de balas. Nueve personas murieron y cuatro resultaron heridas. Yo no estaba durmiendo, yo estaba ahí con ellos aguantándole a los niños a las muchachas que ellos estaban bailando así en alcalde. Yo le aguantaba a los niños mientras ellas bailaban y ahí riéndome con ellos que ellos estaban ahí viendo. Yo no bebo ni fiesteo ni nada de eso. Pero yo, ustedes y yo se ponen a fiestas y yo me siento con ellos. Entonces, de momento me despego como un dolor en el cerebro y le dije a las muchachas que estaban ahí la mienta mía. Cuida a los niños, que yo me voy a acostar un momentico porque me duele el cerebro. Lo que me ha puesto y cuando ha repuesto la cabeza siente esa tomazón. Como las puertas estaban ahí altas, salgo corriendo para afuera. Claro, porque todo en este formato. Cuando salía la puerta, asomé la pared, para afuera y hubiese poco gente tirada en el suelo. Solo las mujeres y dos hombres de la familia urbano sobrevivieron al ataque. Ahora aseguran que nunca regresarán a los apartamentos de Loma de la Guadalupe con los que tanto soñaron.